Y desde la Universidad de la Cumbia Me pides que te bajen las estrellas Me pides que te lleve hasta la luna Que porque es como tú, no hay ninguna Que es como una reina, que estás bien chula Me pides que te bajen las estrellas Me pides que te lleve hasta la luna Que porque es como tú, no hay ninguna Que es como una reina, que estás bien chula Pero no No te bajaré ni más Porque no tengo ni más No sé por qué no te caes De esa nube donde estáis No te bajaré ni más Porque no tengo ni más No sé por qué no te caes De esa nube donde estáis Ni más paloma Oye, ¿qué estamos haciendo? Estamos cumbiendo el mundo Me pides que te bajen las estrellas Me pides que te lleve hasta la luna Que porque es como tú, no hay ninguna Que es como una reina, que estás bien chula No te pides que te bajen las estrellas Me pides que te lleve hasta la luna Que porque es como tú, no hay ninguna Te crees como una reina, que estás bien chula Pero no No te bajaré ni más No te bajaré ni más Porque no tengo ni más No sé por qué no te caes De esa nube donde estáis Ni más paloma